Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Señalan al hombre que dio a luz a su hijo y celebra con su esposa el nacimiento. Una pareja transgénero celebra la llegada de su hijo y su amor sin condiciones. Él lo cargó en su vientre, la modelo transcolombiana, Dana Sultan estremeció las redes sociales cuando anunció que tendría un hijo con su esposo, el puertorriqueño y también transgénero, Esteban Landrao. La llegada de un niño es sinónimo de celebración, es una nueva vida que llega al mundo después de meses de espera, y esta pareja transgénero lo celebra con todo el amor del mundo libre de condiciones. Los padres del pequeño recién nacido pertenecen al mundo de modelaje, se trata de la modelo transgénero colombiana de Ana Sultana y su esposo también transgénero Esteban Landrao. No hay cómo expresar el amor tan grande que sentimos por nuestro hijo Ariel, dijo el padre. Estos nuevos padres tuvieron que enfrentarse a polémicos comentarios, algunos que apoyaban su decisión de convertirse en padres y otros que manifestaron su total desacuerdo. El hecho es que a la pareja no le importaron las opiniones intolerantes, y no dejaron que nada ni nadie los desmotivara a publicar su felicidad en las redes. Dana y Esteban viven en la isla de Puerto Rico desde marzo de este año, ambos anunciaron la bienvenida a su hijo Ariel el pasado 20 de julio. La modelo compartió la noticia en su cuenta de Instagram con una emotiva imagen de dos manos entrelazadas. Y llegaste a mi vida para enseñarme a amar sin condiciones, escribió Dana en la publicación. El nacimiento del pequeño recién nacido Ariel Landrao Pérez fue registrado en Bayamón, Puerto Rico, según dice la ubicación de la fotografía. Esteban no se quedó atrás y también celebró la llegada de Ariel en su cuenta de Instagram, dando gracias a Dios por la bendición de su hijo. Papito Dios es grande y nos bendijo con la llegada de nuestro amado Ariel Landrao Pérez. No tengo cómo expresar el amor tan grande que sentimos por nuestro hijo. El verdadero amor ha llegado a nuestras vidas. Ahora a disfrutar cada momento a su lado, escribió Esteban. Muchas figuras conocidas en el medio artístico también celebraron la noticia de los nuevos padres, entre ellas Pedro Julio Serrano, activista de la comunidad gay. Enhorabuena por Esteban y Dana, una pareja trans, por el nacimiento de su primer hijo Ariel. Mucha salud para toda la familia, escribió Pedro en su cuenta de Twitter. La pareja también compartió en las redes fotos captadas en el embarazo, manifestando su felicidad por convertirse en padres. Dana reveló que había suspendido sus medicamentos, y había tomado clases de parto para poder apoyar el nacimiento del bebé. Tampoco descartó que el bebé pudiera alimentarse con leche materna, siempre y cuando estaban se la extrajera. Su caso ha causado mucha polémica, no te vayas sin compartirlo. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.